El Perú Tiene una larga tradición culinaria Que se sustenta en la diversidad de los insumos producidos Así como en el trabajo y creatividad de muchos hombres y mujeres Quienes desde épocas ancestrales Han logrado plasmar sus conocimientos En preparaciones y platillos de distintos tipos El ceviche es uno de los platos más importantes Dentro de las diversas tradiciones culinarias del Perú Es emblemático y muy valorado por los peruanos y peruanas La frescura de los ingredientes El sabor local La tradición Mejor ceviche Ceviche los pescadores La mamacota me ha escuchado Y he podido pescar junto con mi hijo El pejerre se casa mi hijo mayor Y para ese motivo estoy preparando el ceviche para compartir con los sicuris La celebración y el compartir con la familia y los amigos Son algunas virtudes que identifican a este plato A través del ceviche Se muestran y valoran las prácticas y conocimientos tradicionales Vinculados a su preparación y consumo La producción de insumos agrícolas Así como las faenas pesqueras Y los trabajos vinculados a estas actividades productivas Son vitales para la seguridad alimentaria Y la continuidad de esta expresión cultural El ceviche es un plato propio de las diversas culturas asociadas al mar Saborea al compás de la música El rico ceviche En el Perú adquiere un valor particular Por convertirse en vehículo de identidad y símbolo de buen comer El ceviche se come con cuchara Y hoy me acompaña mi hija, mi papá y yo Hay tres generaciones Me trajo mi papá y yo estoy trayendo a mi hija Los productos básicos para el ceviche Como para no olvidarse Están en la palma de la mano Que tienes el pescado Tienes el limón Tienes la sal La cebolla Y el ají La cebolla como producto Viene de Asia Central Que llegó a España Y de España Viene con su segundo viaje hacia Arequipa Hacia el Perú Y sembrada en estos territorios Adquiere una característica y una identidad propia Que es llamada la cebolla arequipeña O la cebolla colorada Estamos aquí en Palo Blanco Región Piura Cosechando los limones Porque queremos también Demostrarle al Perú y al mundo Que precisamente Los mejores ceviches se expresan con el jugo de limón sutil Las comunidades de agricultores Son actores fundamentales Para asegurar la alimentación de la población Los núcleos familiares organizados Para la gestión del agua La tierra Y la calidad de las semillas Aseguran la sostenibilidad Y diversidad de los productos agrícolas Gracias a los conocimientos tradicionales vigentes Los insumos locales Son valorados e incluidos en el ceviche Es así que se tienen, por ejemplo Una variedad de ajíes en las distintas regiones De toda la región de Oreto Hemos identificado y rescatado algunos ajís Los cuales estamos acá cultivando Y resguardamos sus semillas Tenemos un promedio de 23 especies diferentes de ajís De la Amazonía peruana De toda la región de Oreto El ají mochero es un producto ancestral moche Actualmente recuperado por la Asociación Renacimiento Campiñero En nuestro valle Para deleite de la gastronomía nacional e internacional Esta es mi huerta en el cual yo he comenzado a cultivar El ají arnaucho se encuentra ahorita en este lado Para que lo vean Qué rico ese arnaucho está saliendo Esta es la naranjagria Estoy cortando la naranjagria Cada insumo propio de cada región Le otorga a este plato identidad local Ese es un buen ceviche huachano Porque hay muchas formas de hacer Pero acá en Huacho así se prepara Y es una pesca muy ancestral Que se transmite de generación a generación Nosotros aprovechamos el viento La vela corre igual que el bote a motor Hacemos menos contaminación Menos gasto Mi papá, mis abuelos Ellos me enseñaron primero a pescar Me llevaban a pescar Después de pescar Ellos preparaban su ceviche Y me enseñaron a comer ceviche Allá en la embarcación Y así como a mí me han enseñado Así yo también Como padre enseñarle a nuestros hijos A pescar Y a que también se coman un rico ceviche Allá en el mar A mí cuando me preguntan ¿Dónde has comido el mejor ceviche? Yo les digo a favor Preparado en mi embarcación Mientras cuidemos el ecosistema marino Mientras cuidemos el mar Vamos a tener un buen pescado Y vamos a tener ceviche para rato No solamente para nosotros Sino para las futuras generaciones Que vienen adelante Las cevicherías Son los lugares especializados En la preparación y consumo del ceviche Junto con otros espacios culinarios tradicionales Como las picanterías Chicherías Huariques y ramadas Han sido testigos de la manera En la que se ha construido El sabor de este plato Aquellas personas encargadas de prepararlo Heredan generalmente las recetas en el ámbito familiar Y lo transmiten a las generaciones más jóvenes Asegurando su continuidad Mi abuela le enseñó a mi madre Mi madre me enseñó a mí Y yo les he enseñado ya a mis hijas Hoy es el cumpleaños de Pelito Y vamos a celebrarlo como se hace aquí en Lambayeque Con mi rico ceviche caballa El consumo festivo del ceviche Es ampliamente difundido en el país Se asocia con poesía Literatura y música tradicional Fiestas religiosas como la fiesta de San Pedrito Patrono de los pescadores artesanales Son una viva muestra del vínculo entre este plato y la población Todos hemos puesto Un poquito de nuestro conocimiento Para construir este plato El pescador sacó el pescado Lo puso en la mesa El mariquero trajo su marisco El agricultor Nos hizo conocer el limón El ají La cebolla El ajo Todos los ingredientes que existen en el Perú Fueron un aliado Exclusivamente para formar este plato Y hoy en día La estamos gozando como un plato de bandera Que nosotros le hemos construido Todos los peruanos De grano A grano le hemos hecho así El ceviche peruano Para nosotros nos hace reconocer como una identidad Nos gustan los mariscos Nos gustan los pescados Y es nuestra identidad Que eso se haya formado así En nuestra cultura El ceviche es tradicional acá Todo en su punto El ceviche es un plato insignia Para los peruanos y peruanas de la costa De los Andes De la Amazonía Así como de los peruanos Que viven en el extranjero Es tradicional Y a la vez Presenta innovaciones contemporáneas Por ello El ceviche se configura Como un hito importante En el largo devenir De los sabores locales Que enriquecen A la cocina tradicional Peruana Con Punche Perú Gobierno del Perú Esto es un plato割er